Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Para las demás candidatas también las obsequiamos, le dimos tres meses de tratamiento para las primeras finalistas. Y el resto de nuestras concursantes también les dimos un obsequio que consta de una entrega de una franelilla con un cooler que porta el nombre de la empresa. Además de eso, hicimos un sorteo para que las demás también recibieran premio. Ese consta de un tratamiento corporal por un día. Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ConestiloDigital.com. 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 Gracias.